Nuestro amor no puede ser Y por mi culpa acabará No me culpes por favor Esto es algo que voy a hacer No te dejaré de amar Como me duele terminar No te quiero ver llorar Dame un beso y dime adiós Música Pronto el tiempo pasará Aunque te extrañe Y aunque te extrañe No volveré Aunque te extrañe No me buscarás jamás Aunque te extrañe Tal vez sea mejor para los dos No te dejaré de amar Como me duele terminar No te quiero ver llorar Dame un beso y dime adiós Aunque te extrañe Aunque te extrañe Aunque te extrañe No volveré Aunque te extrañe No me buscarás jamás Aunque te extrañe Tal vez sea mejor para los dos Que te extrañe Que caña